El rojo el color de la suerte hoy. Buenas noches, cariño. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Natalia. ¿Cuántos añitos tienes? Tengo 14 años. Qué maravilla. ¿Con quién has venido, corazón? Pues he venido con mi madre, con la pared de mi madre y con mi abuela. ¿Con tu abuela? No me digas. ¿Y dónde está tu abuela? Ahí está, mira. Mira la abuela, ahí está, ahí está la abuela. Las abuelas son lo máximo. ¿Te importaría que vaya a ver la actuación de tu nieta contigo? Es que las abuelas dan suerte, eh. Hola, corazón. Lo dicen en serio y no me lo creo, cariño. Ay, lo que yo aquí te sigo. Muchas gracias. Es que yo veo una abuela y tengo que ir hacia ella. Veo una abuela y me lanzo, ¿sabes? Hay gente que le pasa con los dulces, con las chicas guapas. Yo me paso con las abuelas. ¿Me puedes adoptar un ratito? Bueno, un ratito y una semana entera, vaya. ¡Olé! ¡Ah, mira! Que la lleva a casa. Pues nada, vamos a escuchar a la nieta a ver qué tal se lo canta, ¿no? Muchas gracias. Vale, de nada. Yo me quedo aquí contigo. Es un acústico de piano y voz. Qué bonito. Ay, ¿cómo canta? Shhh. A disfrutar. Madre mía. ¿Os suena? Claro. Sí, me he cambiado. El zarpa el amor. Hace ya algún tiempo que vivo sin ti. Y aún no me acostumbro porque voy a mentir. Juntos acordamos mejor separarnos. Hoy sé que no puedo seguir así. Qué barbaridad. Ay, qué bonito. Intenté olvidarte y no lo conseguí. Lleno de recuerdos, todos hablan de ti. La casa vacía, ni luz, ni alegría. Estoy muerto en vida si no estás aquí. Qué bonito por ti. Dime que siente lo mismo que yo. Dime que me quiera, dímelo. ¡Vale! 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 Cuando salta el amor, navegas ciegas, es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabes que el viento sopla a su fuego. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó. Qué bonito. Para el sol. Qué bonito. Qué bonito. Cuando salta el amor. Me va a quitarme el tico dorado. Hombre, como no le den el tico dorado. Un tico dorado menos. Qué bonito canta. Qué bonito canta. Como uno hace esto corazón. Es que no me trae. Mira, ángeles no puede ni hablar. Ángeles está. Y después de esto tenemos que cantar nosotros. Qué bien lo ha hecho, eh. Yo quiero darte otro besito, Natalia. Qué maravilla, hijo mío. Qué presónida más bonita. Has hecho la canción tuya Qué bonito, qué bonito, qué bonito Me llevo a la Pepi, ¿vale? Os presento a mi nueva abuelita Se llama Pepi No cuela Omar de Nieto, ¿no? Con Natalia ¿Quieres escuchar aquí el veredicto? A ver, ¿quieres quedarte aquí con nosotros? Siéntate aquí, ven Pepi Que tú eres el jurado A ver, vas a votar tú, ¿vale? Vas a votar tú, Pepi Porque tú eres la que mandas aquí, Pepi Es muy fácil Tú eres la que mandas aquí Vamos a valorar a este pedazo de joya, ¿no? Porque yo no puedo esperar para valorarla Yo tengo que decir una cosa No es porque sea la canción de Camela Una de las canciones que yo he compuesto Porque de verdad no es por eso Es tu voz Lo bonito que la has cantado Lo que tienes dentro Tu personalidad Lo entonado que lo has hecho Lo emocionante Que es que me has hecho llorar Así que no es por la canción que sea nuestra de verdad Aparte, es lo bonito que lo haces Punto Yo me quedo con eso Yo, si me permites Yo, si me permites Es así Mira 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 Natalia, te voy a decir, vale corazón Porque tú eres muy jovencita Y te voy a contar Mira, nosotros vamos a hacer Este año 28 años de carrera Nos han desprestigiado muchísimo Y viendo ahora las nuevas generaciones como tú Haciendo nuestros homenajes De verdad De a tus pies Muchísimas gracias Y cantate algo con la niña Porfi Ángeles, porfi, cantate algo con ella Por favor Tenéis que coger y cantar ahí con la niña Por lo menos un estrilillo ¡Ay no, no! ¡Qué momentazo, eh! ¡Qué momentazo! ¡Ay que van a cantar juntos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Cuando usar para el amor Navega a tierras Es quien lleva el timón Y cuando sube la marea al corazón Sabe que el viento sopla a su favor ¡Qué guay! No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Es que tiene su propia personalidad ¡Ay, qué láctima! ¡Qué guay! ¡Ole! ¡Sí, qué dorado! 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 You will be found So let the sun be screaming in Cause you reach up And you'll rise again Lift your head and lower the power You will be found You will be found ¡Sí, qué dorado! Tique dorado, 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 tique dorado A ver, yo tengo que decir que no le voy a dar el tique dorado a esta niña Porque le voy a dar el super tique dorado Ángeles, eso no se hace Te lo voy a dar la abuela, te lo voy a dar la abuela Vamos arriba que esto es un momentazo Cariño mío, ay Dios mío que emoción tan grande, que emoción teníamos ahí detrás Yo estaba loco por salir, que emocionante, que bonito Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonita tu emoción Canta precioso Y qué merecido el tique dorado que te pone en las semifinales, qué merecido Ay Omar, qué bonito tío Canta precioso